¿Qué es la ayuda humanitaria? 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 ¿Qué es la ayuda humanitaria 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 humanitar comprometidas, no ganan horas extras. Aquí estamos trabajando por el pueblo. Entonces no es justo que se politice un tema como este. ¿Tienen algún problema conmigo? Listo, resuélvanlo conmigo porque ya me he dado cuenta que está toda una estrategia muy bien montada para atacar a Paola Cabezas. No tengo ningún problema. He demostrado que tengo entereza, que tengo falta para defenderme, pero no voy a permitir que se metan con gente que no tiene nada que ver, que está trabajando, estamos trabajando. Entonces es doloroso que en una situación en donde el pueblo de Moines necesita soluciones, hayan actores políticos que politizan esto. Pero creo, Marcel, que aquí se está dando un giro que no es el que requiere esto. Debemos trabajar en unidad.